Las chicas de Sanse Interrupciones Saludos al amigo Al amigo Leitar Buenas noches A las chicas de San Sebastián Quiero ver esas manos arriba de todos Arriba la mano, todo mundo, hombres y mujeres Arriba, venga ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar ¡Ey! ¡Ey! ¡Mete! ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca y mete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mete! ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca y mete! Que se meta en la pierna y la vuelva a sacar Que se haga en la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que arranque la pierna y la vuelva a meter Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Juega Saludos a don Emilio y a toda la directiva Internacionales Cuegos La van a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar La van a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar La van a bailar la bala y la tienes que bailar Con la mano arriba, con la mano arriba Una vueltecita Arriba mujeres Arriba mujeres Arriba mujeres Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Marketosa al centro ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! 1, 2, 3 y brinca 1, 2, 3 y brinca 1, 2, 3 y brinca 1, 2, 3 y brinca